Desde la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio se entregó un balance positivo sobre el control en las carreteras de la región durante esta Semana Santa. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio en los 294 kilómetros que tenemos bajo nuestra responsabilidad, especialmente la troncal del Magdalena Medio, se movilizaron 69.855. Vehículos con un incremento del 12% en comparación a la Semana Santa del año 2023. En la Semana Santa del año 2024 se registraron menos accidentes que en el año anterior. Asimismo tuvimos una reducción del menos 67% en personas lesionadas y en sinestralidad vial y una reducción del menos 50% en personas fallecidas con relación a la Semana Santa del 2023. Y se aplicaron 155 órdenes de comparendo por diferentes infracciones viales. Así las cosas, la salida y retorno de los viajeros a la ciudad transcurrió de manera tranquila y positiva en comparación con el año 2023.